El torturado en que suena el quinto, mi compa, yo lo dice viejo Vivió torturado y arremangado, se le notaba lo paniqueado Y de seguro ya no quiere aterrizar Los cuernos de chivo, doble carrillera, balas expansivas para disparar Armas selectivas, granada y pechera con camufla, llave y listo para la guerra Hizo la radio y un equipo militar, nada lo detiene Los billetes verdes son los que lo mueven, se sabe arreglar Varios comandos siguen su tacto y su armamento es ser un aliado La compra y venta cumple como de lugar Que el operativo no permite errores, suplica al pendiente A la orden de atacar Para variar andando al 420, bien relajado y no siente pendiente Vive su vida a la máxima capacidad Los carros de lujo, la banda machona y el pari y la plebe para arremangar Motor M3, zumba por la costera Grupo norteño y la bandona suena Los cuernos braman, los tiros no dejan de tronar Ese enamorado, los plebes lo siguen, no se les separan, la saben tratar Varios comandos siguen su tacto y su armamento es ser un aliado La compra y venta cumple como de lugar Que el operativo no permite errores, suplicar pendiente A la orden de atacar La compra y venta cumple como de lugar Gracias por ver el video.